En la clausura se realizó una relatoría del evento donde se socializaron los acuerdos tomados para el próximo coloquio. Entre los temas abordados se encuentra la creación de un apartado especial para los jóvenes con el objetivo de potenciar estos estudios de cara al futuro. Que logre un alcance nacional y que la obra, por supuesto, de que Rafael Rodríguez trascienda por muchos años, incluso se conozca la profesión a nivel internacional, es decir, que tenga mucho más a nivel internacional. Diana Rodríguez García, hija del intelectual, donó a la Universidad de Cienfuegos los títulos de profesor e investigador emérito otorgados por la Universidad de La Habana y la Academia de Ciencias de Cuba, respectivamente. En este sin poder ilustre encontramos una comprensión real de cómo desempeñar por la Junta, como fuerza transformadora en la lucha por la realización de la conquista social y garantía de la continuidad de la revolución. A él, señaló, le corresponde la previa transformadora. No le entregamos un socialismo a él, decía, le entregamos un socialismo por hacer. El premio honorífico Carlos Rafael Rodríguez fue otorgado al director de la oficina del historiador, el máster en ciencias arquitecto Irán Millán, y Orlando García Martínez, presidente de la UNIAC en el territorio. Dos personalidades imprescindibles del quehacer histórico y cultural cienfueguero. Con la invitación al próximo evento, concluyó la cita que destaca la labor de este importante intelectual cubano. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.